Durante siglos, en lugar de descanso final de Cleopatra, la última faraona de Egipto, ha sido un misterio. Pero descubrimientos recientes han arrojado nueva luz sobre esta enigmática figura. Los arqueólogos han descubierto pistas que apuntan a la posible ubicación de la tumba de Cleopatra, generando entusiasmo e intriga entre historiadores y entusiastas por igual. Desde jeroglíficos hasta artefactos, cada pieza de rompecabezas nos acerca a desentrañar los secretos del lugar de descanso final de Cleopatra. Se dice que el mausoleo está ubicado cerca de Alejandría, pero su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Algunos creen que puede estar sumergido bajo el agua, esperando ser descubierto. No obstante, otras teorías sugieren que puede estar ubicada cerca de los templos de Luxor. Algunos creen que Cleopatra fue enterrada junto a su amante, Marco Antonio, en una tumba oculta cerca de Alejandría. Y otros especulan que fue enterrada en un gran mausoleo en los desiertos de Egipto. Otra hipótesis incluso sugiere que la tumba de Cleopatra está escondida debajo de las calles del actual Cairo. Recientemente, un descubrimiento en el norte egipcio, bajo un templo de la antigua ciudad de Taposiris Magna, a 30 kilómetros de Alejandría, cautivó a los arqueólogos. Se trata de un magnífico túnel construido con arenisca que los propios expertos denominaron un milagro geométrico. Esto sucedió mientras buscaban la enigmática tumba de Cleopatra. Los expertos creen que el milagro geométrico sería una pista importante para dar con su paradero. Una de las razones para estar esperanzado es porque el templo bajo el que fue descubierto podría estar dedicado a Osiris e Isis, siendo esta diosa comúnmente asociada a la icónica faraona. Además, los arqueólogos también han descubierto figurillas de Isis y monedas con el nombre de Cleopatra. Incluso, a lo largo del túnel se hallaron varios pozos funerarios con entierros grecorromanos, probablemente parecidos o cercanos al sitio donde la faraona y su esposo, Marco Antonio, habrían sido sepultados. ¿Podría su lugar de descanso final contener la clave para descubrir los secretos de su legendaria vida y reinado? Los arqueólogos han buscado durante mucho tiempo esta elusiva tumba, con la esperanza de descubrir los secretos que puede contener sobre la vida y el reinado de esta ilustre mujer. ¿Podría darnos una idea de su relación con Julio César y Marco Antonio? Únase al canal El Maestro, mientras viajamos a través de la historia y descubrimos los misterios de los siglos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!